Por lo que Ann nos contó, estos cristales son versiones de baja potencia de las piedras. ¿Podemos usarlas para volver? En teoría. Pero son migajas de energía. A juzgar por el tamaño y la luminosidad, creo que son para un solo uso. Entonces si las usamos para volver, no habrá vuelta atrás. No solo eso. ¿Cómo saber cuál es su duración? Podrían ser horas o tal vez minutos. Bien. Será mejor despedirse. Ustedes tienen que volver a sus propias vidas y creo que ya las retuvimos bastante. Vine a este mundo pensando solamente en mí misma. Me equivoqué y ojalá hubiera llegado a conocerlas mejor. Todos tenemos mucho que aprender, Maestra Marcy. No seas tan severa contigo misma. De alguna manera, tú también nos ayudaste a ver lo que era importante. Adiós, Andrés. Cuídate mucho, pequeña. Me encantador. No seas más rápido. ¡Gracias!